¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Hay muy pocos programas hechos a la medida del conductor. El programa está diseñado para Beto, ¿no? Lo podés suplantar a alguien si un día Beto se va de viaje. Un día lo podés hacer vos, un día lo podés hacer yo. Pero todos sabemos que es el programa de Beto. Y a mí me ha tocado, y por suerte, hacer programas que nunca fueron el programa de Mariano. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Tener que respetar un formato, Masterchef en su momento, talento argentino, Gran Hermano, perdidos en la tribu. Grandes formatos que tuve la suerte de hacer. Y que tenés que cumplir con ciertas cuestiones del... A ver, le podés dar un poquito tu impronta, ¿no? ¿Alguna pincelada personal? Claro. Hoy creo que Santi del Moro le da en Gran Hermano una cosa personal de él que me parece que está buenísima. Lo hemos hablado incluso con él antes de que arrancara el ciclo, que hablamos varias veces por teléfono. Él lo llevó como para un lado... Yo se lo decía y nos reíamos, ¿no? Le digo, lo estás haciendo tipo los juegos del hambre, ¿viste? Es como una competencia. Y por ahí, en el momento en que lo cayó, era más formal, Gran Hermano. Hablaba Gran Hermano. Y cada uno le pone su impronta, pero los programas funcionan igual. Muy firme en alguna otra cuestión, pero nunca sentí que se me pusiera en juego nada en un laburo que no, no funciona, no mide o mide más que el mío, que el del otro que el mío. O incluso a veces con esta nueva temporada de Gran Hermano y de Masterchef, hubo algunas entrevistas... Yo traté de no hablar a Drede, porque Santi es un colega, estamos en la misma radio, y me parecía que era como salir a colgarse de... Clarísimo. Pero las preguntas venían por el lado de... ¿Y no te da cosa que lo conduzca a otro? No, la verdad que no, qué sé yo. Hay laburo para todos. Hay laburo para todos y lo hace fantástico, y lo puso sin pronta. Yo la había puesto la mía, Rial la había puesto la de él, Solita la había puesto la de ella. No ves, el secreto es ese. Y la verdad que si yo hago un programa, y después viene alguien y lo hace mejor, pues bueno, lo hace mejor. No, distinto, no es mejor, es distinto. O los resultados son otros, pero... No, a mí no se me juega nada ahí, digamos. La verdad que no. No, sí tomé decisiones muy claras y muy firmes respecto de cuidar cuestiones de la intimidad que me han, digamos, me han hecho, no sé, quizás no avanzar en determinadas cuestiones. No sé, digo, nunca hice una nota en mi casa. Creo que hace poquito Divina Comida fue porque me pareció ya una cosa divertida. Mis hijas más grandes ya lo pueden manejar de otra manera. Pero entonces me acuerdo un día que, no sé, era la tapa de los personajes del año de la revista Gente. Entonces invitan a los jurados de talento argentino, a Katy, a Maxi Guerra y a Teruel. Y entonces yo no estaba invitado. Entonces me acuerdo que... Claro que Villarroel dice, che, pero dirigía en el momento en el canal. Dice, ¿por qué? ¿No va Mariano? ¿Qué es el conductor? Entonces la gente de prensa dice, no, lo que pasa es que en la revista dicen que nunca les dio una nota. Entonces me pregunta a mí. Y digo, no, mirá, yo lo que dije es que hagamos todas las notas que quieran, pero querían venir a mi casa a hacer una nota con mis hijas y yo le dije que no. Por supuesto. Y me quedo fuera de la tapa. No tengo ningún problema. No te cambien nada, Mariano. No, me cambia nada, me cambia más. O sea, me da mucha más carga negativa. Tenés que mostrar mi casa, viste.